En esta presentación, registraremos la compra de muebles y la donación de muebles dentro de Kickbox Pro, escritorio Kickbox. Aquí estamos en el archivo Kickbox de Práctica UR, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas yendo a la vista desplegable y seleccionando la lista de ventanas abiertas. Primero, echemos un vistazo a nuestra hoja de cálculo de Excel para ver cuál será nuestro objetivo. Estamos en el número 5, donde compraremos equipo de oficina por 13.000. Y luego vamos a tener una donación de equipo de oficina. Así que compararemos y contrastaremos las dos transacciones. Comenzando con la compra de equipo, que es un tipo de transacción bastante directa directa o hacia adelante, vamos a estar comprando equipo de equipo va a subir el otro lado va a ir a efectivo. Si lo publicamos en Excel para verlo de forma transparente. 0.50 Diríamos que está bien, el equipo va a estar en los libros como un activo no como un gasto porque vamos a estar básicamente comprando un tipo de artículo a largo plazo en lugar de algo que será emocionante. El activo sube por el 13. Y el dinero entonces va a bajar por el 13. Así que será nuestra primera transacción. Vamos a grabar eso simplemente en Kickbox con un cheque. Así que vamos a volver al archivo Kickbox, luego a Kickbox, vamos a entrar en el cheque, vamos a asegurarnos de que estamos en la cuenta adecuada, esta vez la cuenta de cheques, y vamos a entrar en la cuenta de cheques. 1.24 Y me gusta entrar en los cheques reales. Si te lleva al registro aquí, simplemente haz doble clic en esta área en blanco, haz doble clic en esa área en blanco estará en el cheque real. Así que vamos a pasar por esto voy a decir que esto sucede en el octavo. Voy a decir que va a ser de la oficina, oficina de pot. Así que diga, oficina de pot, agregue rápidamente el oficina de pot, va a ser un proveedor. Así que vamos a ver que un proveedor, la cantidad va a ser para que 13,000 por lo que la cantidad 13,000. Y luego vamos a decir que las cuentas van a ser muebles y accesorios o equipos de muebles, voy a decir, como lo llamamos aquí. Volvamos por aquí, diremos equipo y muebles. Muy bien, lo copiaré arriba hará que se vea con el mismo equipo y muebles. De vuelta aquí, voy a hacer una nueva cuenta para el equipo de ti y la pestaña de muebles, configurar esa cuenta. 2.18 Vamos a establecer equipment y muebles, va a ser un activo fijo, esa va a ser la clave. No es un gasto, tipo de activo fijo de cuenta, entonces diremos bien, o continuar y configurarlo como ese activo fijo. Ahí están los 13,000. Vamos a ponerlo en la clase que todo va a entrar en la recaudación de fondos hasta que reasignamos. Entonces voy a decir sabe and close y sí, así que está nuestra transacción. Cerremos esto de nuevo. Mira, mira nuestros informes, informa de la compañía superior y financiero. En realidad, let's bajar a esa contabilidad de impuestos y luego ir al informe de saldo de prueba de saldo de prueba, cambiando las fechas de O10.120 a 1230. 120 enero estamos a diciembre, nuestra cuenta de verificación de transacciones, haciendo doble clic en la cuenta de cheques, la cuenta de check-in G va hacia abajo por S13. Cerrando el otro lado entra en el equipo, los muebles de cuenta y el equipo, está el 13. En muebles y equipos, es bastante sencillo. Echemos un vistazo a la segunda. Esta es la segunda acción trans, voy a hacer que verde, voy a hacer que la otra sea azul. 326. Y la segunda transacción que está subiendo de nuevo para muebles y equipos, pero el otro lado ahora va a contribuciones que alguien nos dio ya sabes, su, su sofá o algo o sofá o lo que sea. Así que ahora vamos a aumentar eso y va a ser una contribución. Así que una vez más, queremos demostrar que va a ser una contribución. Así que vamos a hacer esto aquí. Va a ser bastante sencillo. Aquí. Puedo hacer la entrada del diario. Voy a decir bien, los muebles y equipos va a subir de nuevo o equipos y muebles. Voy a decir F2 más F para aumentar esta cuenta por el 11.5. El segundo lado va a ir a las contribuciones sin una restricción. 4.4. Así que las contribuciones sin una restricción es en el primer trimestre. 13 es igual a scroging hacia abajo, que va a ser el crédito de la 11.5. Así que esa va a ser la transacción. Ahora en Kickbox, tenemos algunas otras cosas que tenemos que pensar en qué formato vamos a usar para hacer eso. Porque si nosotros porque no hay una forma real, eso sería lo más fácil de usar. Podríamos usar una entrada de diario, pero también queremos proporcionar al donante la persona que nos dio los muebles, algún tipo de carta de agradecimiento, y eso es generalmente con nuestros recibos, recibos de ventas. En otras palabras, si volvemos a Kickbox entonces y digo, muy bien, volvamos a la pestaña Inicio. Tengo que llenar esto. 4.44. No sé el tipo normal de transacción, obviamente tendríamos que hacer un si tuviéramos que comprar los muebles sería como un cheque si conseguimos una donación, sería el recibo de venta. Pero el recibo de ventas no encaja del todo esto porque eso significaría que normalmente tenemos dinero en efectivo que se podría pensar entonces que se puede hacer una entrada de diario, que podríamos ir a la pestaña de la empresa, can hacer una entrada de diario al igual que lo hicimos, están ingresando el asiento. E incluso podemos asignarle la clase. 5.11. Lo que no tenemos con la entrada del diario, sin embargo, es que es un buen seguimiento del registro de seguimiento, me dan la donación, así que realmente me gustaría usar el recibo de ventas para que podamos tener el recibo de ventas si queremos proporcionarlo. Así que lo que queremos hacer entonces es básicamente usar esta forma si podemos, si nosotros y así es lo que haremos, mientras hacemos esto, pondrá el dinero en fondos no depositados, que es, ya sabes, y luego vamos a tener que sacarlo de allí y ponerlo donde lo queremos, que va a estar en los muebles y equipos. Así que este es el tipo de ese proceso de dos pasos que vimos antes. Vamos a crear en el recibo de venta. Y voy a decir que esto es un donante, que no somos ni número 3, tabulación, vamos a configurar el donante número 3. Ahora que la clase va a ser sin restricciones, la pondré en la recaudación de fondos voy a decir que esta es la novena. 6.3. Un de entonces el artículo que vamos a establecer va a ser para la donación aquí. Así que queremos la donación. Y luego tenemos la donación. Y podríamos querer poner aquí como una donación de los muebles o algo así dentro de la descripción. Y luego vamos a establecer la tasa de cuánto fue la donación para esto va a ser algún tipo de valor justo de mercado. No te preocupes, y vamos a decir aquí abajo, eso va a ser el 11. 5. Tenga en cuenta, aquí dice que tenemos el valor justo de mercado siendo el 11.5. Tach lo que tendríamos que determinar en él en los muebles. Así que va a ser el 11.5. Y esto luego nos dará un tipo de forma que de nuevo, podemos hacer en una plantilla como una carta de agradecimiento que será capaz de proporcionar a alguien. Sin embargo, lo que va a ser la transacción aquí, aumentando los fondos no depositados cuando realmente queremos aumentar los muebles. Y si el otro lado va a ser el otro lado va a donde queremos que va a ser el don tel don a las acciones que no se restringirán, ese artículo se convierte en ingresos sin restricciones, en esencia, por lo que vamos a decir guardar y cerrar, guardar y cerrar. Echemos un vistazo a lo que hizo aumentar lo que necesitamos depositar aquí. Así que vamos a tener que lidiar con eso. Si vamos al saldo del juicio para analizar lo que pasó, podemos decir, de acuerdo, tenemos los fondos no depositados que aumentaron por el 11.5, no es donde lo queremos. Pero sabes, eso es lo que vamos a tener que lidiar con el otro lado es que fuiste a donde queremos que vaya. Y esas van a ser las contribuciones. Así que tuvimos las contribuciones que no están restringidas aquí, y tuvimos ese aumento en el 11.5. Así que lo que vamos a hacer ahora es volver a la pestaña inicio, voy a depositar esto en nuestra cuenta de compensación, y luego y luego hacer el ajuste a ella. Así que voy a volver aquí, voy a ir a decir depositar este artículo, de acuerdo. Quiero ponerlo no en la cuenta corriente, sino en la cuenta de compensación. Solo va a entrar y salir de la cuenta de compensación, no quiero hacer que sea nuestra cuenta predeterminada. Así que ahí está, entonces voy a guardar esto, esto se saca de los fondos no depositados, lo puso en la compensación, cuenta de cheques, guardar y cerrar, guardar y cerrar. Si vuelvo al saldo del juicio, ahora tenemos la cuenta de cheques clara en el 11.5, y ha sido sacada de fondos no depositados. Ahora queremos sacarlo de la cuenta de compensación y ponerlo en la cuenta adecuada, que va a ser el mobiliario y accesorios, o los muebles y equipos o a teber lo llamamos el PP y los activos depreciables. Así que vamos a volver a la cuenta de inicio. Y entonces para hacer eso podríamos entrar en el registro podría ser la forma más fácil de hacerlo. Banca desplegable, vamos a ir al registro de Estados Unidos, queremos ir a la cuenta de compensación. Así que vamos a entrar en la cuenta de compensación y bien. Y entonces pudimos ver lo que hay ahí dentro. Esto debe ser cero porque es una cuenta de compensación. Así que vamos a sacar eso de vuelta. Y va a ir a entonces el 11.5 y quiere ponerlo en equipos, equipos y muebles. Así que ahí está el equipo y los muebles y entrar. Así que eso debería sacarlo de ahí. Así que si volvemos al saldo del juicio, entonces ahora lo tenemos fuera de la cuenta de compensación de nuevo a cero. De manera de que debe ser el equipo ahora aquí. Si hago doble clic en él, vemos entonces la mitad de que 11.5 dentro de él. Así que voy a cerrar esto de nuevo y luego vamos a echar un vistazo a la ganancia y pérdida por clase. Va a ir a los informes de abajo arriba de la parte superior de la empresa y financiera. Echar un vistazo a la ganancia y pérdida por clase. Y luego cambiar las fechas de arriba de 10.120 a 1.230-120. Y luego tenemos las contribuciones. Arriba tenemos las contribuciones que van a ser sin restricciones. Así que si entramos en las contribuciones sin restricciones, entonces vamos a ver nuestros 11.5 aquí.